Tú has cambiado el lamento y la aflicción En melodía que alegrada mi corazón Hoy levantamos un nuevo canto Tú cambiaste nuestro corazón Por amor Por amor En el camino tropezamos al altar Más por tu gracia Nos regresas a tu hogar Nos levantas Nos abrazas Tú vivías nuestro camino Por amor Por amor Por amor Él descendió Y renunció Dejó su trono Vino a traer salvación Él se entregó Su vida dio Pagó el precio En esa cruz Con quiso Se levantó Resucitó Lleno de gloria Y todo fue Por amor 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 Anheló el día Que tu rostro Que tu rostro pueda ver Mirar Los ojos En esa cruz Dejó Y eternamente Estar presente Quédate el Rey que todo entregó Por amor 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh